¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Buenas de Mariachi! ¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Y un aplauso bonito que se sienta cansando y bueno, antes de continuar la canción, esperamos saber quién en esta reunión tiene palabras. Sí. Bueno, ya me dicen que no, pero sí. ¿Quién tiene palabras en esta noche para ella? Claro que sí. Mami, mami. ¡Ah, Fe! ¡Ay, sí, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Bueno, eh... ¿Qué tan bonito es? No me lo esperaban, ¿eh? No me lo esperaban. No me lo esperaban. No me lo esperaban. No me lo esperaban. Muchas gracias. Gracias por tomar este día conmigo, por compartir su cumpleaños conmigo. Tengo salud porque tengo una familia muy hermosa y porque estoy al lado de mi mamá. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias porque no me esperaba este tercero. ¡Bravo! 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 Pues nada, gracias a ustedes por estar tan bonito. No me lo esperaba tampoco. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Lo bañó Bueno, un aplauso bonito que se escuche Porque luego de que se dejamos con esto De parte de tu bonita, esto dice yo te he esperado Muchachos, cuando quieran Y dice así Yo te esperaba Y viví de mi cuerpo crecer Mientras buscaba Hoy el nombre que vi de ti El espejo Vida y rellena de perfil Contigo del dolor Con la suelta feliz Moría por sufrir Tus perrecitas frágilas Pateando en la oscuridad Soñar no cuesta no Y con los ojos tú me das Debería tan antes más No te sigo en el mundo Yo te esperaba Y no te dieras Y no te dieras Sin dolor En tu mar Y en el timbre de tu voz Fué en tu teatro Yo no podía ser aunque todavía te hubieras Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las piernas De tu cuerpo Sueñé sin poder Restaba sin parar Días de calentario Solo tu me podías sacar Tu me pones yo El mundo es como es Y lo puedo cambiarte Pero siempre te seguiré Y te amo yo Yo te esperaba Imaginaba que te vas a sentar Y ahora timbre de tu voz Hoy que te tengo Yo te espero Yo te espero Solo que te tengo Y te amo Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y cuando quiero muchachos Dice así Y pensar que te cargaba Mis durazos del día de ayer Tan rápido Tan rápido En tu cumpleaños Solo puede ser Recuerda Recordar toda la alegría Que me ha salido Y mirar el ser hermoso Que te ha sucedido Como si de arriba Me hubiera un canción Como un regalo Quiero decir Como si amas Y me mancharas Ojalá pudiese Pedirte en ella Por favor No vengas Por favor Música Música No veas que los ojos Que yo me levanto por ti Y a veces Si te falta algo No puedo dormir ¿Quién me asusta cuando el mundo ve el día de hoy? Mi idea debe esperarte siempre en bendición Con la ciudad de Iván, me quiero un renunciado Como un regalo que no me sigo Con la ciudad de Iván, me quiero un renunciado Ojalá pudieras ser feliz de ella Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más El aplauso bueno, continuamos Cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni versos ni membros Quizás con una rosa te lo pueda Sabes una cosa No se olviden hace cuánto me gasté La parte de mi corazón Empieza a entrar Sabes una cosa Te quiero, niña, niña, niña Te quiero, niña, 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 ni Te quiero y te voy a decirte y me muero Si estás en manos, sabes una cosa, sabes una cosa hinten Para eliminar tus lindos comfortable Mira tus lindos aguas todos y sus Ay, Chave No, qué chave Como que chavela quiere decir la cumpleañera chave Xavola Otra vez Ay каб Pa Saber que eres la invitación dios Dios Ay ¡Chao! 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 Bueno, todas las primas me van a acompañar acá con el mariachi. Venga, prima, por favor. ¡Cada uno me va a acompañar acá con el mariachi! ¡Venga, prima! Bueno, la mamita, por favor. Va a elegir un mariachi de la cintura por detrás. ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Por acá! Iniciamos a la cuenta de cuatro. ¡Listo! Y esto dice... ¡Un, dos, tres! ¡Vaya arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Me prende una pieza! ¡Esta noche voy a beber! ¡Venga en la maicena! ¡Esta noche doy cerrucho! ¡Cerrucho! ¡Cerrucho! ¡Que le voy a dar cerrucho! ¡Cerrucho! ¡Cerrucho! ¡Que yo soy el que la clac, 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 clac! ¡Ay! ¡Yo soy súper vintero! ¡Yo soy súper vintero! Bueno, ahora que de ladito vamos a hacer el zapateo mexicano que acaba en TV. ¡Con las palmas, los caballeros! ¡Pa, pa, pa! ¡Maniachi, juvenil de Colombia! ¡El zapateo, ah! ¡Eso! ¡Vaya en el baile del perrito! ¡Maniachi, juvenil de Colombia! ¡El baile del perro es en ya, quién lo vale de helado, quién lo vale bajao, quién lo vale bajao, quién lo vale guau, 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 guau. Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y te digo Hey, hey, uy Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y te digo Hey, hey, uy A ver cómo dicen todos Ay, ay, ay Un aplauso que lo escuchen Sí, señor Gracias, papá Que bonito Un fuerte aplauso para Mafe, por favor Y para toda la familia Bueno, Mafe, nos pueden seguir en Instagram Nos pueden etiquetar de las fotos De todos los videos, toda la familia Están invitados a que huérfanos sigan Será de gran ayuda que, bueno, nos etiqueten allí De las fotos, de las historias, de los videos Que acaban de hacer Y bueno, arroba mariachi juvenil de Colombia Nos pueden encontrar Bueno, Mafe, queremos ofrecerte una canción más de ñapa De regalo, de que te guste ¿Qué quieres escuchar? Tenemos a la antigüita Tenemos tu fiesta de Yeshuribe Tenemos de pronto por allí El soltero feliz Doscientas copas Listo, vamos con esto Bien alegre para todos los solteros de la casa Y me hacen el tresito con la quinceañera Por favor, el tresito La prima, venga prima Nos sigue el tresito ahí con la cumplanera Prima, venga prima Tu amigo y prima Arriba, 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 arriba Eso, el tresito Lamento que hayas pensado que iba a llegar Eso Tan lejos es la aventura Perdiste la cordura Ok Tú solo vivas el momento Y los compromisos no ven conmigo Contigo no es diferente No es la exigión No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso Y la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Eso Solo vamos a jugar los perotas de mí Porque yo no doy más A ver, ¿cómo dice? Él levante la mano El que duerme con una y despierta Con otra, el que llega a su casa A la hora que él quiera El que no lo regaña El que no le revisa en el celular Es que no lo regaña Eso, salud Es que fuma un poquito Sí, señor Que levante la mano El soltero feliz Eso Palma, 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 arriba, arriba, arriba El que vive con una y despierta con otra El que vive con una y despierta con otra Hay que no le revisa en ese WhatsApp El que toma whisky El que toma un poquito El que toma un poquito Y despierta con la mano ¿Cómo? El soltero feliz ¡Qué bonito! ¡Enriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Fuerte el aplauso para Mafe Y para toda la familia Mafe, muchas gracias Que Dios te bendiga Que sean muchos más Y a todos esperamos verlos en una próxima Buenas noches Y bueno, hasta una próxima Sí, señor Gracias